Es tan bonita, tan rara, tan coqueta Siempre tiene ganas de cogerme Siento extraño, creo que hasta me hace daño Pero lo aguanto por querer saber Cuántos besos me podrán caber En su cuerpo, en su colonia Para los días de su helado Acordido y malgado Fácil, no pueden valer Fácil, no pueden valer Por la vez, es seguro que lo quiera hacer Y es que estoy pensado en tener un doctorado Y llenarla de clases ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.